Las comunidades H de Puerto Barra y Xupapó de Santa Rita y Villa de Gatimí estiman cosechar respectivamente 900 mil kilos de soja y 280 mil kilos en sus fincas comunitarias. Estos volúmenes podrían significar el ingreso en conjunto de 1.600 millones de guaraníes sin tomar los costos de producción. Para la safriña existe la posibilidad de que siempre enchía desde este año. También sembrarán maíz y trigo. Los ingresos se manejan en comunidad. Cada familia produce sésamo y rubros de autoconsumo para su propio ingreso. No podemos más vivir como antes, esa es nuestra preocupación. La gente dice que los indígenas tienen que estar como antes, como en selva, tienen que vivir. Eso ya pasó, porque ahora no podemos estar en el monte así nomás. Y si hay una persona enferma, ¿qué podemos lograr si no hay recursos? Con el tiempo cada vez más comunidades indígenas se dan cuenta de que pueden aprovechar de manera más eficiente y sustentable sus recursos naturales para darle una mejor calidad de vida a sus habitantes sin desprenderse de sus costumbres y tradiciones.